¿Qué es el Frente de la Liberación Homosexual? Este libro aborda desde una perspectiva socio-histórica la emergencia, la plenitud y el ocaso del Frente de Liberación Homosexual, un colectivo político cuyo objetivo era aunar el ideario de la revolución social con el ideario de la revolución sexual. En este marco es que convergieron militantes expulsados del Partido Comunista a finales de la década del 60 con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires a principios de los años 70. Intentaron a partir de distintos medios desplegar una teoría, una iconografía, una estética y una forma de hacer política en la que el programa de la izquierda revolucionaria de los años 70 pudiera converger con este ideario de liberación sexual. Es fundamental leer este libro en primer lugar porque ofrece una aproximación a qué es ser homosexual o qué fue ser homosexual durante los años 70 y esto nos permite comprender las identidades sexuales no como entidades estables, sino justamente como devenires situados, territoriales y contingentes. Y nos acerca un poco a esa dimensión. En segundo lugar, porque el objeto del libro es analizar las relaciones del Frente de Liberación Homosexual con otros movimientos políticos, con el peronismo, con la izquierda trotskista y con el feminismo local, lo cual nos permite no solo entender la historia de este grupo, sino nos brinda datos sobre los programas políticos de las izquierdas argentinas en los años 70 y nos permite entender en gran medida su relación con las políticas de género y sus nociones sobre sexualidades y el programa político en relación a ellas. Pero el último punto y el central es que este libro ofrece una pregunta sobre el devenir de los movimientos políticos de lesbianas, gays, travestis, transexuales en relación a un momento pionero y su actualidad. Se parte de una pregunta que es cómo pasamos de la pregunta de Ser Somos, que era el nombre de la revista del Frente de Liberación Homosexual, al suplemento Soy de Página 12, para intentar dar algunos indicios y comprender cuáles fueron los procesos de esta transformación y cuáles son las preguntas que podemos rescatar de ese pasado para pensar una política en el presente. Gracias.